El Zodíaco de Cristo Hace un par de meses escribí un artículo, dice el escritor de este artículo, en el que mencionaba la presencia de zodíacos y símbolos astrológicos en algunos templos cristianos. En aquella ocasión ya tuvimos la oportunidad de ver cuál era el motivo y el significado de la aparición de tales signos paganos y su proceso de cristianización. Poco a poco iré publicando algunos ejemplos concretos, además de los que ya vimos en su día, iniciando así otra serie comparable a la del laboratorio de alquimia y estado del príncipe de las tinieblas. Mirad lo que ahora nos va hablando aquí. En esta ocasión nos presento un curioso ejemplo de Zodíaco en un templo cristiano presente en la hermosa basílica de San Isodoro en León. Este magnífico templo de origen medieval cuenta con numerosas joyas artísticas, pero en este caso nos interesan las presentes en la llamada puerta del cordero. Una vez más, el cordero símbolo de Jesús y la puerta acceso, el principal acceso al templo. Dicha entrada de estilo románico cuenta en el tímpano con una representación del célebre episodio bíblico del sacrificio de Isaac, así como un relieve del Agnus Dei, rodeado por una mandorla que sostienen dos ángeles, uno a cada lado. A ambos lados del tímpano y a mayor tamaño, las estatuas de San Isidoro y San Pelayo custodian el acceso al templo. Sin embargo, lo que más nos interesa a nosotros es la presencia en la parte superior de esta puerta de unos curiosos relieves que representan ni más ni menos que los doce signos del Zodíaco, comenzando con Piscis y terminando con el signo de Arias. ¿Y qué hace esto en una iglesia? ¿Qué se dice que es cristiana? Los relieves están en la actualidad, en un estado de conservación bastante malo, pero todavía pueden identificarse cada una de las figuras. Sin embargo, hay una de ellas que destaca especialmente, el signo correspondiente a Capricornio, el tercero comenzando por la izquierda en la imagen que, bueno, luego vais a ver en estas líneas, dice aquí. No muestra la representación habitual, sino que en su lugar encontramos un relieve del dios Mitra, dando muerte al toro. Seguramente los artistas que realizaron el relieve eligieron esta representación del dios porque su nacimiento se celebraba, ¿qué día? El 25 de diciembre. ¿Qué fecha? ¿Qué sucedió después con esa fecha? Pues más tarde se apropió el cristianismo de ella, ya sabéis que se dijo que era el nacimiento de Jesús. La Navidad. En el solsticio de invierno, que se producía durante el signo de Capricornio. No deja de ser curioso, igualmente que en el interior de la Basílica, se encuentren los restos de San Isidoro, responsable de la primera distinción entre astronomía y astrología. Si queréis saber algo más sobre la relación entre mitraísmo y astrología, podéis echarle un vistazo al artículo que publiqué, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis los signos en cuestión labrados. Desde luego, es significativo que esto esté en una iglesia que se dice cristiana. Mirad los detalles. Piscis, Acuario, Capricornio, que tenéis a Mitra, precisamente. Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, casi nada. Y todo esto, una vez más, astrología pura. Pero vamos a ver ahora el posicionamiento del Vaticano hacia la astrología. Vamos a hacer un poco de historia. Mirad en esta sección cultural que nos habla, precisamente, sobre alguno de los papas. Cuando el 11 de marzo de 1513, fue elegido papa Juan de Médicis, con el nombre de León X, su ciudad natal, Florencia, celebró a la familia Médicis, restaurados en el poder el año anterior con grandes fiestas y fuegos. Estos fuegos, al parecer, provocaron el incendio de los tejados de algunas casas, casualmente, la de aquellos a favor de la República de Florencia, y que se vean opuesto al poder de la familia Médicis. Qué cosas, ¿eh? Esas extrañas casualidades. Cuentan que cuando Juan de Médicis fue elegido papa en 1513 como León X, no quiso bajo ningún concepto ocupar las habitaciones de su predecesor, que fue Julio II. Parece ser que León X calificaba a Julio II de marrano, judío y circunciso. Por eso, León X decidió trasladarse a las habitaciones de la segunda planta del palacio, que además hizo decorar con numerosos frescos a Rafael Sanzlo, su pintor preferido. Mirad esta acusación, que también es muy interesante. Un papa calificaba a otro de marrano, que ya sabéis que los marranos, ¿qué eran? Judíos convertidos al cristianismo. Pero no solo eso, sino que ya le decía directamente judío y circunciso. Por tanto, eran acusaciones directas sobre judaísmo en el Vaticano. Y eso ya hace muchísimos años. Hay personas que creen que todo ha sido ahora, últimamente, que se han habido infiltraciones del mundo judío en el Vaticano, etc. No, no. Esto ya viene de tantos años porque siempre han cabalgado juntos. Y luego unos a otros se echaban tierra para medio disimular. Sigamos viendo aquí. Fue en el año 1519 cuando Alejandro Farnese se convierte en sacerdote, abandonando a sus dos amantes, Rufila y Lola, de las que tenía nada menos que cuatro hijos. Como sacerdote se convirtió en un reformador convencido. Y como papa, elegido en 1534 con el nombre de Paulo III, llegó a ser tachado de nepotismo. Entre otras cosas, desautorizó los coloquios de religión con los protestantes emprendidos por iniciativa del emperador Carlos V y emprendió la reforma de la iglesia, para la cual convocó un concilio que, después de múltiples tentativas y cambios de sede, se consiguió iniciar en Trento en 1545, el famoso concilio de Trento. Pero ya veis que ahora nos estamos situando precisamente con Paulo III. Que, bueno, quizás a algún católico actual ahora esto le escandalizaría. Sacerdotes que se casaban, que tenían hijos, que luego dejaban amantes, que se hacían papas, bueno, toda una historia tremenda, ¿no? Pues bien, mirad, este es el escudo de Paulo III. No veis nada en este escudo de lo que siempre hemos venido diciendo, la flor de lis. ¿Símbolo de qué? Del templo de qué? De Jerusalén. Por tanto, todo iba asociado una vez más con el mundo judío. Y que, evidentemente, estos símbolos han sido utilizados por la masonería, ¿cómo no? Y aquí tenéis el escudo de los papas Médicis. ¿Qué siguen conteniendo? Pues miradlo en el circulito en azul, pues lo mismo, la flor de lis. Pero mirad ahora, Pablo III y el comienzo de la contrarreforma. Ya habéis visto que ha estado vinculado con dejar de lado el dialogar con los protestantes, ¿no? Pues mirad qué historia vamos a ver ahora sobre Pablo III. Con él llegó la tan esperada reforma de la iglesia. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué hizo? Pues retrasando siempre la reforma, con descendencias prácticas con los males que el mismo era el primero en deplorar, costumbres extrañas como la de consultar a los astrólogos antes de tomar sus decisiones más importantes. Mirad cómo, precisamente, este señor que se opuso a la reforma, ¿qué hacía? Consultar astrólogos antes de tomar sus decisiones. Pero mirad qué más sigue diciendo. Y con todo, es el que tiene el mérito indiscutible de haber entendido la necesidad de un nuevo rumbo y de haberlo iniciado. Concilio, renovación del colegio cardenalicio, aprobación de órdenes religiosas nuevas y tan beneméritas como las ursulinas, los teatinos, los capuchinos y la compañía de Jesús. O sea, los jesuitas. Fundación de la Inquisición Romana en 1542 con jurisdicción universal para la represión de la herejía. Tales son los medios elegidos para llevar a cabo la reforma de la iglesia. O sea, que quien reformó la iglesia católica, que en verdad, más que reformarla, fue ir contra la reforma, en verdad, la auténtica reforma del protestantismo, pues ya veis todo lo que hizo. Astrología, compañía de Jesús, los jesuitas, etcétera, etcétera. Pero no todo termina aquí. Vamos a ver aún más cosas. En este escrito, nos dice, referente a la astrología, es el estudio del movimiento de los cuerpos celestes con el fin de interpretar y predecir el futuro. Se trata de una forma de adivinación y no de un método científico. No se debe confundir con la ciencia de la astronomía, la cual merece todo respeto. Pero, atención, porque este artículo lo escribe el padre Jordi Rivero. La astrología se practicaba en varias culturas antiguas. En el mundo helenista, griego, se hizo en el siglo III a.C. una síntesis de las religiones astrales de los caldeos y los egipcios, con las matemáticas y la astronomía griega. En la actualidad, la astrología se encuentra en todas partes, desde la cultura tradicional hindú, astrología védica, hasta la sociedad secularizada de Occidente. Muchos no salen de sus casas sin antes consultar su signo zodíacal en el horóscopo. Bueno, lo que está diciendo es una verdad total, ¿no? En todas partes, las culturas distintas y la astrología como campa, ¿verdad? La iglesia católica ante la astrología. Es curioso, porque mirad que él, siendo católico, está exponiendo lo que dice que cree el Vaticano, el catolicismo en sí. Pero mirad cómo parece ser que no se den cuenta en que, primero, esto ya se hacía en sus filas, pero, además, algo sorprendente, prohíben la evocación de los muertos. ¿Y qué hacen cuando rezan a un santo o a una santa o a Virgen María? ¿Están evocando muertos? ¿O qué hacen cuando oran para pasar a los muertos del purgatorio hacia el cielo, ganando puntos? Pues es lo mismo. Y no se están dando cuenta. Es curioso, ¿eh? La consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad del poder sobre el tiempo, la historia, y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Y esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Impresionante que sigan hablando sobre la inmortalidad del alma, orando a muertos, etcétera, etcétera. Y en cambio, ahora, aquí exponen todo lo contrario en el asunto que ya veis. Desde el principio, los cristianos comprendieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Una vez encontrado, no se puede retornar a la dependencia en la superstición, en los espíritus o en las fuerzas del mundo, dicen. Y destacamos de aquí, el influjo del Islam en la filosofía medieval europea trajo consigo algo de apertura a la astrología. El Papa Inocente VIII condenó enérgicamente la astrología. Hubo papas, Julio II, Pablo III, León X, que permitieron el uso de signos astrológicos, pero no enseñaron falsa doctrina al respecto. Bueno, es que ya solo faltaba que además lo propiciaran abiertamente, ¿no? Pero cuando lo consentían y consultaban los signos zodiacales, ¿qué estaban haciendo en el fondo? Pues provocar que la gente hiciera lo mismo. Entonces, sencillamente, cuando esto se ha querido tapar, se ha querido disimular, se ha hecho lo mismo, pero de un modo sutil. Pero la cuestión sigue estando allí. Si no, ¿por qué siguen teniendo todos estos símbolos en sus iglesias? En fin. Gracias. 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 Gracias.